Música Alumnos de sistemas operativos Esta semana ya empezaremos a hablar del sistema operativo más utilizado, el Windows Le veremos porque este es un sistema monosuario que de la forma de trabajar y múltiplo usuario es la forma en que muchas personas lo pueden utilizar Pero recuerden, muchos lo pueden utilizar de altas sesiones, pero no todos pueden trabajar a la vez sobre él Aprendemos a decir que es un usuario, que es un usuario, que es multi-tarea, multi-procesamiento Todos estos términos los deberán hacer en orden, en la guía Los desarrollaremos a través de esta guía y a través de distintos videos que enlazaremos Es importante que aprendas cuáles son los requisitos mínimos para hacer la instalación de Windows Recuerda, Windows XP, un tipo de procesador, un tipo, una cantidad mínima de memoria RAT Una mínima cantidad de espacios de disco duro, los cuales han ido cambiando Windows 7, Windows 8, Windows 10 Notaremos porque ahora Windows 7, Windows 8, Windows 10 Los requisitos de procesador, de almacenamiento y de espacios de disco duro Son casi muy parecidos y similares Porque el sistema de medicación cambió, el negocio cambió Y todo esto lo tenemos que desarrollar en nuestra clase y a través de las guías Por favor, leen la guía, por favor, estudian y seguimos adelante Nos comunicamos bien en chat, nos comunicamos en el foro Muchas gracias por tu tiempo y te invito a que estudies esta semana este tema Desde sistemas operativos y en especial de sistemas medios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!